Y después de esto, ¿quién va a ganar el Dakar? Ya finalizada la primera etapa, el prólogo de Alula, estamos muy contentos porque el español Tosha Scareina, Sereina, Sereina, se ha llevado la victoria. Un prólogo muy diferente al del año pasado con 130 kilómetros de enlace y 27 de especial. Algo muy distinto a lo que se vi el año pasado que se hizo en un circuito con arena. Esta etapa, además de decidir el orden de salida para la etapa de mañana, también en motos contaba para la general, por lo que el español va primero. ¡Vamos! Daniel Sanders de Gasgas fue segundo y Ross Branch de giro quedó tercero. El español, bueno, el de Castellón ha perdido un minuto y 25 respecto a la general y no podrá elegir posición mañana, pero bueno, al tratarse de una etapa larga no le va a contrarrestar demasiado. Luciano Benavides quedó quinto y su hermano, el actual campeón, noveno. Los favoritos parece que se han tomado esta etapa con un poco más de calma. A nivel de equipos parece que Honda ha demostrado dominio en Alula, ya que ha conseguido tanto el primero como el cuarto como el séptimo puesto, mientras que otros favoritos como KTM se han tenido que conformar con la octava y la novena posición. O Gasgas, por ejemplo, se ha tenido que conformar con la segunda y la sexta. Mañana se va a vivir una etapa muy dura y muy bonita en la que podremos ver quién de verdad va a postularse y quién va a ir con todo este Dakar 2024. Por lo que esta etapa no nos va a dejar ver con claridad cómo se va a desarrollar el resto del Dakar, pero una cosa está clara y es que Tosa se ha postulado como un posible campeón. Por eso dejad en los comentarios quién creéis que va a ganar este Dakar y si os ha gustado esta información dadle a like y compartid.